Hoy, domingo 28 de julio del año 2024, hay tensión en la parte política y en toda Latinoamérica, sí, y yo creo que a nivel mundial. ¿Por qué? Porque están las elecciones de Venezuela 2024, sí, donde Nicolás Maduro está ahí combatiendo para quedarse en el poder. Él mismo dijo que votando por él se mantenía la paz en su país. Es una persona que está ciega de todo lo que ha hecho, ¿cierto? Hay muchas personas que por miedo no quieren salir del país y las demás que han salido han sido porque tienen dignidad. Así de simple. La izquierda nunca ha conocido lo que es la dignidad, mi compa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si Nicolás Maduro gana va a ser por fraude electoral, ¿ya? Eso deberían investigarlo para sacarlo del poder por traición a la patria. Así de simple. Y lo otro, si es que llegara a perder y él dijo que iba a reconocer si perdía, que iba a dejar el puesto, él dijo, él lo dijo, voy a dejar el puesto y si no lo deja, créanme que los militares deberían hacer su trabajo, entregar a este sujeto, entregarlo y ¿qué viene después? ¿Entregarlo a quién? ¿A la Policía Nacional de Venezuela? No, no, no. Hay que entregarlo a las autoridades norteamericanas. Eso es lo que tenemos que hacer. Es lo que tienen que hacer ellos, ¿ya? Por mientras todos tienen que seguir orando para que Venezuela se libere de estos comunistas, de este dictador comunista en conjunto con Diosdado Cabello, ¿ya? Todos estos sujetos van a perder su poder. Y de la mano también les puedo decir a los chilenos que los venezolanos del Tren del Agua que están aquí en Chile van a perder su poder porque no van a tener quien pague por ellos, ¿entienden? Es fantástico. Con la decisión de los venezolanos podemos salir adelante de las circunstancias que estamos pasando hoy en Chile, ¿ya? Venezuela va a votar en contra de Nicolás Maduro, va a ganar la otra señora, sí, va a pasar eso. Nicolás Maduro quizá no deje su cargo y ahí tendrían que actuar los militares porque está en contra de la democracia, ¿cierto? Las personas votaron que no querían que él siguiera, él tiene que asumir eso y dejar el puesto, ¿ya? Y si no lo quiere dejar, ahí las fuerzas armas también tendrían que hacer su trabajo, sacarlo del poder y entregarlo, ¿ya? Para que lo lleven a Norteamérica, para que lo lleven a Estados Unidos, para que lo juzguen por narcotráfico, por narcotraficante, ¿cierto? Porque él es el papá de los narcotraficantes en Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que sucede en estos casos? Hay que esperar, hay que esperar qué pasa, ¿ya? Hay que esperar qué pasa de aquí a más rato cuando terminen las elecciones. Yo creo, por mi parte, creo que Nicolás Maduro no va a seguir en el poder, ¿ya? No sé qué va a pasar con ellos, no sé qué va a pasar con Diosdado Cabello, pero de que él sigue, él no va a seguir en el poder como presidente de Venezuela. Espero que eso pase, porque todo apunta a eso. Los venezolanos ya no aguantan más. Los cubanos, los cubanos ya deberían estar despertando. Deberían estar despertando para poder querer sacar también a estos dictadores cubanos, ¿ya? Que han estado más de 60 años ahí. Escuchen, no hay mal que dure 100 años. Despierten, 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 porque si no van a seguir así y lo único que van a heredarle a su hijo es pobreza y miseria y cero dignidad, mi compa. Cuídense mucho, que estén muy bien y sigamos orándole a Dios para que sea liberada Venezuela. Cuídense, éxito. Cuídense.